bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien, voy a hacer un vídeo cortito para explicar bueno pues cómo comprobar si funciona la bomba de limpia parabrisas o la parabrisas, la que está aquí en el en el depósito donde está el agua para limpiar como digo el parabrisas, esta bomba es esta, aquí está ya desmontada, esto sería la parte que va adentro del depósito por donde absorbe el agua, por aquí y por aquí es por donde lo saca hacia el parabrisas, para limpiar la parabrisas o lava faros dependiendo del vehículo y demás algunos llevan varias, en este como digo lo ideal siempre es mirar el fusible, mirar el fusible a ver si está bien y si ya vemos que el fusible está bien entonces ya habría que meterle corriente que sólo tiene dos pines, meterle corriente directamente sin desmontar porque si la desmontamos ya el agua se va a salir, entonces se puede probar in situ o sea meterle corriente ahí y ver si tira agua directamente cuando metes corriente tiene que tirar agua hacia el lavaparabrisas, en este vehículo esta bomba por ejemplo se comprueba bien pero en la mayoría de los vehículos tienen la bomba en un lateral, la tienen, imaginaros aquí, lo que sería un lateral hacia abajo hacia lo que sería, iría hacia el guardapolvos digamos el plástico que hay en las ruedas, lo que protege digamos entre la rueda y el motor para que no entre mucha porquería de la carretera cuando vamos andando, lleva eso habría que entonces habría que desmontar la rueda y el guardapolvo para acceder al depósito de limpia para brisas y ahí se podría hacer la prueba también, claro como digo si desmontáis el agua se sale, se puede probar perfectamente porque se va a oír el ruido que hace la pieza para subir el agua, vale, mirad, voy a meterle aquí fijaros aquí, tiene dos pines uno aquí y otro aquí, le metemos un poco de corriente y vemos si funciona, a ver si funciona, un segundito, hay que pinzar bien vale, vamos a ver que se vea bien esta funciona, le suelo medir estas piezas, o sea, suelo comprobarlo usando una simple batería de 9 voltios, estas son muy prácticas, vale, estas son muy prácticas para hacer la comprobación, vale, no os fijáis en la marca, vale cualquiera, vale, para hacer esto bueno, pues espero que os haya aclarado alguna duda y si es así, bueno, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal os bajo ei y y así y y y y y y y